Por toda roca hizo hermanos Levantando una casa, una familia de trabajo y alabanza Con el ejemplo construyó fraternidad Pero fue Dios el que vivía en el cuerpo de este hombre El que escuchaba, sonreía y daba fuerzas para andar Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota Es que el hombre sin Dios no puede caminar Es que el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota El hombre sin Dios no puede caminar Le combatían y discutían su idea de locura Desanimaban su entusiasmo y se oponían Él no tenía quien luchase a su favor Pero fue Dios el que apoyaba cada paso de este hombre El que velaba y desmentía lo orgulloso y charlatán Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota Es que el hombre sin Dios no puede caminar Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota Es que el hombre sin Dios no puede caminar Corrió los montes, probó el cansancio y el sabor de los sudores El aldeano recibió sus bendiciones Le dio su cama y él durmió en el portal Pero fue Dios el que alumbraba el corazón de este hombre Y mantenía su esperanza por el pobre sin hogar Porque el hombre sin hogar Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota Es que el hombre sin Dios no puede caminar Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota Es que el hombre sin Dios no puede caminar Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios no es dueño de sí mismo Porque el hombre sin Dios conoce la derrota Es que el hombre sin Dios no puede caminar Es que el hombre sin Dios no puede caminar